Gracias. el funcionamiento es el siguiente tenemos aquí un divisor de voltaje el cual va a comparar el voltaje que nos manda el divisor va a comparar al voltaje que nosotros tenemos de entrada el voltaje de entrada es esta fuente la cual es variable y es la que permite que encienda cada led y nuestro divisor de voltaje que son estas resistencias que se ven por aquí nos manda un voltaje de referencia si el voltaje de entrada es mayor al voltaje de referencia va a encender el led si el voltaje de entrada es menor al de la referencia no va a encender ningún led osea prácticamente lo que esta haciendo es comparar el voltaje de referencia con el de entrada y es lo que permite que encienda cada led se muestra lo que es un volmetro de barra el cual funciona con 15 volts el cual alimenta todo el circuito este estos leds nos van a mostrar el voltaje de 0 a 10 mediante lo que se le vaya aplicando en la fuente le das a un volt y va a prender un led le das a 2 volts y prenden 2 leds y asi sucesivamente hasta llegar a los 10 leds encendidos lo cual es esto y y y y y y y